El Ministerio de Salud Pública reportó un aumento de los casos de COVID-19 con 1.094 nuevas infecciones y notificó nueve fallecimientos, tres de ellos ocurridos en las últimas 24 horas. El boletín 385 de Salud Pública indica que las muertes por el virus en nuestro país aumentaron a 3.378, mientras que los casos acumulados alcanzan los 256.031.